Simplemente le pido a todos ustedes que le den su soporte, le den su apoyo a este proyecto que está haciendo esta joven dominicana en Pelo Pelo y a todas las mujeres o damas trabajadoras de la industria del cabello, del pelo, en la industria del salón, de la belleza, por manos dominicanas. Así que muchas gracias y contamos con el apoyo de todos ustedes. Y darle espacio a que la gente conozca más de su belleza, de su pelo y de lo que es la belleza, especialmente por manos dominicanas. A todos ustedes, queridos amigos que confían o quieren o les gustan lo que hacen, tengan fe, trabajen fuertemente en lo que les gusta. Sea lo que sea, pero trabajen fuertemente, incansable, que ahí es donde está el triunfo. Así que, adelante.